¿Qué pasa con los candidatos a las presidencias municipales de Oaxaca de Juárez y Santa Cruz, Jojocotlán? Alfonso Roule Castro y Luis Manuel García López, ambos abanderados del Partido Renovación Social. Y hace algunos instantes, escuchando esta exposición que hacía sobre el país, sobre Oaxaca, Alfonso, ¿concuerdas con las políticas públicas que se aplican en la actualidad? No del todo, no del todo. Están muy, podría decir, no las están ejerciendo, no están poniendo la mano dura. O sea, es la parte. Yo creo que leyes las hay. ¿Las están aplicando? La pregunta. ¿Cree nuestros televidentes que el gobierno aplica? Yo hago una pregunta muy clara y siempre lo digo. Tú y tú, TVLividente, y las personas que están aquí conmigo en el foro, ¿creen en la policía de México? Tú crees. ¿Tú le apuestas? ¿Crees a la policía de México? Y todos me dicen, no. ¿Cómo podemos tener un país a donde no le creamos a la policía? O sea, esa es una parte muy importante. Y que en lugar de crearte confianza, te cree esa desconfianza. Si todos me están respondiendo al verme que nadie confía en la policía, ¿qué país tenemos? O sea, por ahí vamos a empezar. O sea, ¿crees que todos los profesores, y aunque me tire el rollo, realmente están capacitados para educar a todos los niños de México? Tú responde. Entonces, ¿están los mejores preparando a los mexicanos? ¿O son nada más, ocupan espacios? Y digo, no quiero confrontar. Si tú me estás escuchando y tú eres profesor, yo quiero que tú tengas la mejor experiencia. O sea, te capacites porque yo quiero que el mejor profesor esté dando las clases en las escuelas para ayudar a los mexicanos. Tenemos un atraso importantísimo a nivel latinoamericano, en el número 83 de la lista de los países de la OECD. ¿Cómo es posible que haya países latinoamericanos con menos energía, con menos dinero, con menos recursos que México, y estén muy por arriba de nosotros? ¿Cómo es posible que Oaxaca esté en el último lugar de educación? Yo creo que es algo muy importante. No estoy en contra de los maestros, por supuesto que no. Yo estoy a favor de la capacitación, de darles buenos salarios. Aquellos que representen a esa parte importante que educa, que es inteligente, que aporta, que va a hacer de los oaxaqueños algo nuevo, algo que pueda de verdad hacer un abismo entre el 2016 que estamos ahorita al 2030. Nosotros tenemos que tener el 2030 dentro de 14 años mexicanos, oaxaqueños saliendo de las escuelas públicas, perfectamente educados, con buenos conocimientos, que sepan matemáticas, que sepan español, que sepan leer, que tengan redacción, vean cómo escriben en Facebook, vean cómo escriben en WhatsApp. Unas faltas de ortografía increíbles. ¿Qué pasa con la educación? Tenemos que poner esa parte importante, porque un pueblo educado es un pueblo progresista. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Luis Manuel, hace algunos días el PRS hizo un llamado para que estas elecciones, de las que ya nos faltan nueve días, se lleven a cabo con la más absoluta calma. ¿Tenemos preparado este ambiente para tener unas elecciones limpias, tranquilas? ¿O les preocupa algo al PRS en este momento? Digo, ya tuvieron, ya tuvo este partido una experiencia con el candidato de San José Tenango. No es el caso de Santa Cruz, Jocotlán tal vez, pero sí se han registrado en este municipio algunos incidentes entre militantes de algunos partidos contendientes en este proceso. Sí, nada más para cerrar el comentario aquí del amigo Rull. Hay que recordar que hace muchos años hay una frase que nos dijeron que el conocimiento nos hará libres. Y creo que si vamos sobre el conocimiento y vamos sobre la información, el Partido Renovación Social lo que está buscando es que la conciencia de todos nosotros sea libre. Y referente a lo que me preguntas, hemos encontrado varias actividades en los últimos días. Nos han quitado bardas, nos han quitado lonas, ha habido algunas agresiones entre otros partidos políticos. Creo que nosotros hemos mantenido la cordura, hemos mantenido la calma, porque nuestro proyecto es de construir. Nosotros tenemos un proyecto de construcción, no estamos agrediendo, ofendiendo a nadie, como lo comentábamos hace rato también. Todos vivimos en Oaxaca, varios ciudadanos estamos en cojo, terminando las elecciones. Creo que esto va a ser como un partido de fútbol. En un partido de fútbol, el rival, el contrario, en ese momento, hay raspones, hay codazos, pero termina el partido y nos tenemos que dar la mano. En este proceso electoral, lo más importante es que los ciudadanos, que están analizando, que están viendo qué está sucediendo, pues ellos van a reflexionar y ellos van a tomar una decisión inteligente. Antes de votar, les hemos estado solicitando que piensen, que piensen y luego voten. Y obviamente hay una comisión que se realizó con los partidos políticos y el gobernador y la secretaria general del gobierno, donde ellos son los responsables, el gobierno del estado es el responsable, que este proceso electoral se lleve en paz. Ojalá y hagan honor a ese famoso eslogan que estuvieron enarbolando muchos años, de la paz que debemos de tener en el estado de Oaxaca, que es lo que se ha estado lastimando. Entonces, sí necesitamos que el gobierno del estado y el gobierno federal puedan intervenir para que el proceso electoral, que esos comicios se lleven en paz y en armonía. El movimiento, déjame salir un poquito de ese tema y retomando parte de lo que tú comentas, la cuestión de la educación, lo que está pasando en Oaxaca, esta movilización de maestros, tiempo político, Alfonso Rull, ¿no ponen en riesgo las elecciones? Totalmente, no sé por qué en este momento hay esta, en primer lugar, estos campamentos en el Zócalo, no debería de haberlos. No sé por qué en este momento ahorita la coordinadora toma esta decisión, cuando estamos en un proceso muy importante, en una transición política. Y creo que es importante, ojalá que esto, la gente que lleva a cabo el liderazgo de todo este gran grupo de gente que ahorita acabo de ver, más de 50 mil, 60 mil almas, que tengan la visión, los líderes, de cómo van a contribuir a que Oaxaca sea mejor y no cómo vamos a contribuir a que explote Oaxaca. Yo creo que es la parte más importante, y se lo pido a los líderes que ojalá puedan ver este video, que Oaxaca ya está cansada de que nos ahogen de esa parte cruel, en donde no podemos llegar al trabajo, a donde ya no podía llegar a esta entrevista, a donde Alfonso Esparza, que es nuestro representante, acaba de llegar porque estaba a esta gran marcha. Entonces yo creo que estamos mucha gente lastimada, no estamos en contra de ustedes, líderes, no estamos en contra de ustedes, maestro, y se lo digo yo, yo como gobernante te escucharía y buscaría la forma de ayudarte, pero también que respetes el derecho ajeno es la paz, o sea, el derecho de los demás es la paz de todos los oaxaqueños. Somos propulsores de los mejores oaxaqueños que ha tenido México, Benito Juárez, Porfirio Díaz y tantos otros que nos han antecedido, y que debemos de utilizar sus frases, sus formas de gobernar y la forma en que hicieron de este país grande. En la época de Don Porfirio había dos dólares por un peso mexicano. ¿Qué pasaría si Don Porfirio regresara y se topara con qué? Ahora son 18 mil 500 pesos por un dólar. ¿Qué le pasó a este país después de que se fue Don Porfirio? Cuando Don Porfirio quizás sea el hombre, el oaxaqueño, y se los digo, sí, 30 años en el poder, sí, pero hizo los mejores monumentos de México, contrató a los mejores arquitectos, a los mejores ingenieros civiles para trazar las mejores rutas de ferrocarril. ¿Cómo es posible que este país no tenga ferrocarril? ¿Cómo es posible que este país no nos traslademos en ferrocarril como lo hacen en todos otros lados, en Europa, en todos lados? ¿Qué pasa México? Y yo se los digo, necesitamos cambios fuertes que apoyen nuevas ideas como el Partido Renovación Social, que hoy está aquí escuchándote y que además quiere contribuir a que Oaxaca sea grande. ¿Cierran campañas? ¿Cuándo cierran campañas? Nosotros estamos caminando, vamos a caminar para cerrar campañas, vamos a hacer algunas actividades de tocar puerta por puerta, tipo calenda, no vamos a hacer un cierre como un meeting o un evento como los otros partidos, somos un partido que los recursos son limitados. No, y menos cerrar arterias como la que está cerrada esta mañana, Porfirio Díaz, la que está porfirio Díaz. Pero más que cerrar las arterias, no tienen la visión de que lastiman la economía, o sea, ¿qué culpa tiene el taxista? ¿Qué culpa tiene el mesero? ¿Qué culpa tiene la fonda? Que hoy muchos productores que vienen de algunas comunidades cercanas ya no llegaron al mercado a vender su producto. Y hay algunos productos que son perecederos, ¿quién se los repone? ¿A ellos quién les repone sus productos? Yo creo que nosotros, como te vuelvo a repetir, necesitamos cambiar conciencias y necesitamos renovar la forma de hacer política y del diálogo que debe haber con los demás actores políticos. ¿Tú crees que el Partido Renovación Social se va a poner a la altura de las necesidades de la gente va a recuperar esta confianza que la ciudadanía ha perdido en los partidos políticos, los ve realmente distantes de representar los intereses del pueblo? Tendríamos que ser el ejemplo. Digo, uno de los valores también que debemos fomentar y que hemos platicado con las amas de casa y los padres es mejorar la comunicación. Mejorando la comunicación en la casa, conociendo a los hijos, conociendo a los amigos de la calle, de la colonia. Tenemos también que tener como ciudadanos, conocer quiénes nos gobiernan, quiénes van a estar caminando, como lo dice Alfonso Rull, quiénes van a estar caminando resolviendo los problemas. Así como lo hicimos hoy, creo que se han colgado lonas y lonas y lonas de candidatos. Cuando también lo he repetido, deberíamos de publicar en qué se aplican los millones de pesos, en qué colonia se le está dando una obra, en qué colonia se le está asignando un recurso. Porque la ley de transparencia, como lo comentamos, hay leyes que no estamos aplicando. Y que la ciudadanía, por eso está molesta, por eso está enojada. ¿Tú cierras también campaña o cómo vas a concluir tu proceso? Mira, como te comentaba hace rato, el cierre de campaña implica un gasto económico fuerte, lastima a la sociedad como lo está haciendo Morena, en la Fuente de las Siete Regiones, en este caso con el cierre de este señor. Y créeme que yo lo que necesito es que la gente entre en contacto más conmigo. ¿Quiénes van a ir al cierre de campaña? Los que ya están comprometidos conmigo en un voto. O sea, no va a llegar el que no me conocía realmente. Entonces no es el momento de probar si tengo o no poder o músculo político. Yo creo que es el momento en que la sociedad se tiene que dar cuenta que nosotros venimos a renovar la forma de hacer política. Por eso se llama renovación social. Uno de los principales problemas que tiene la ciudad y que me he dado a la hora de caminar es la inseguridad. Sí, casi todo mundo habla de inseguridad. Entonces, ¿qué está pasando con la inseguridad? Y uno de los temas más importantes que tenemos que abarcar como Partido Renovación es renovar los valores en la familia. Lógicamente la inseguridad viene a raíz de un desempleo generalizado. Tenemos un problema enorme. En Oaxaca no se puede invertir. ¿Y por qué no se puede invertir? Porque hay comuna y ejido. Y si tú quieres invertir tu dinero y vas a comprar en terreno comunal y giral, pues nadie quiere perder sus recursos. Entonces yo creo que le tenemos que entrar al tema y no le huyo de ello. La gente tiene que entender que la comuna y el ejido fueron prácticas que empobrecieron a este país. Y de hecho, estamos pobres por eso. De hecho, la otra parte, tenemos que darle garantía al que invierta. Porque va a venir gente a invertir de otros países, porque son los que tienen el dinero. Slim no creo que venga aquí a Oaxaca a poner un Zambos. No sé por qué no lo ha puesto. Los oaxaqueños lo necesitamos. Los dueños necesitan que Oaxaca tenga un Liverpool. ¿Por qué no lo han puesto? O sea, los mismos mexicanos no están invirtiendo en Oaxaca. Y necesitamos darles garantías. Permíteme, vamos a hacer una pequeña pausa. Alfonso Rule Castro y Luis Manuel García López, candidatos del PRS a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez y Santa Cruz, Jocotlán, nuestros invitados del día de hoy. Y ya llegó también Alfonso Esparza, ya le permitió esta enorme manifestación del paso. Y qué bueno que está con nosotros aquí en Espacio Ciudadano. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos de inmediato. Gracias por ver el video.